Hola, mi nombre es Rosa María Castillo. Mi emprendimiento se llama Arte Miura y nosotros nos dedicamos básicamente a la pintura y cortes láser. Esto es en decoraciones y restauración. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar con mi esposo. Yo empecé primero en esto porque siempre he sido monitorea y profesora de manualidades. Luego comenzamos con mi esposo una vez que nos vimos en la necesidad de trabajo porque él quedó cesante. Invertimos en una máquina corte láser gracias a varios fondos que también nos ayudaron y a Fondo Esperanza. Pudimos invertir en materiales, en maquinaria, en implementos, en herramientas sobre todo y nos dedicamos a este rubro ya hace unos años atrás. Todas las semanas para nosotros es algo nuevo. No tenemos una rutina, nunca hemos tenido rutina en este trabajo porque siempre nos están pidiendo cosas que para nosotros es súper entretenido. Tanto restaurar muebles, porque uno tiene que pensar, diseñar, hablar con el cliente, como hacer regalos personalizados que muchas veces parten solo de nuestra imaginación. Nosotros en ese sentido nunca nos hemos visto así decaídos y nos encanta, nos encanta lo que hacemos. Yo creo que eso es una parte fundamental para trabajar en esto porque uno puede estar triste, no puede estar decaído, no tiene que salir adelante como sea y arreglárselas como sea porque el cliente en ese sentido no perdona. Para nosotros ha sido fundamental siempre ganarnos fondos. Nosotros llevamos unos dos fondos ganados que para eso nos ha ayudado para agrandar nuestra empresa. Aún nos falta, tenemos mucha expectativa. De hecho, agrandar nuestro taller es una de nuestras principales prioridades hoy en día.